.... Buenos días mundos Madre mía Tía noche tuve una sesión De películas de miedo use un montón de películas de gripa ste lo pasé bastante, bastante mal Pero increíblemente he conseguido dormir perfectamente Y no tenía ninguna pesadilla tío Ya llego la hora de adelantarse Vamos a empezar Un no-dias con energía como siempre Ya mis están tocando el timbre Ya abajo Madre mía Seguro que es noche tío Que está muerto miedo después de la noche tiene Tío es que momentoo tú tú eres OOOOOOH Michael Bueno Tu Eres tu eres Benny el de la máquina de tira vendían de in-machine pero por qué está llorando pero que te ocurre pequeñín o sea cuál va a ser el reto de este vídeo bendy cuesta vez el reto va a ser de 30.000 likes y que todo el mundo esté suscrito vale vale por qué porque si la gente no la da iré a matarlos como que es no 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 pues chicos no me tengo todo el reto de 30.000 likes tú me tienes que suscrito porque si no llegamos al reto de 30.000 likes bendy irá por nosotros esta noche y nos va a ahogar a tita y nos va a matar nooooo pero bendy que te ocurre o sea por qué estás así compañero no llores porque mi amigo Boris necesito ayuda necesito que me llores como que se ha pasado a tu amigo Boris que dice esperate un momento a ver es que estás como un poco bipolar estamos llorando y ahora me amenazó como que me querías matar bendy estás bien compañero a ver muy bien necesitas un psicólogo a ver dónde está tu amigo venga a ver enséñame enséñame donde se encuentra como que a ver qué ocurre me tienes que ayudar un momento esa es la máquina de tita la habéis traído aquí si la hemos traído y iba a salir Boris y se ha hecho unas 15 y se ha desmayado esa desmayada mira está encendida la máquina de tita pero WTF mirá toda la tita aquí compañero que es que quería atacarte si iba a levantar estaba a punto de hacerte daño pero que hace que no era su amigo ha matado a su amigo tranquilo tranquilo no pasa nada tranquilo tranquilo seguro que va a volver vale es que lo ha agarrado en tita y lo ha matado o sea y se ha ido tal cual no te pido ni perdón ni nada pero no bendy pero vale no entiendo nada o sea no ha hecho vuelta a trolear a la gente ahora yo tengo que trolear a la gente ahora yo tengo que trolear a Nacho resulta que tengo un disfraz de Bendy por ahí preparado y ahora voy a pasar por Bendy y me voy a intentar vengar trollándole un poco porque porque siempre trolear a la gente y ahora tiene que recibir su merecido voy allá voy a disfrazarme de Bendy dos mil años más tarde jajajaja vale ya tengo aquí el disfraz de Bendy totalmente colocado me queda epiquísimo encima con esta voz osea voy a dar muchísimo muchísimo miedo fijaros vale osea es que soy el Bendy de verdad y lo mejor es que tengo un montón de accesorios super chulos tales como por aquí un cuchillo tengo telas arañas para atrapar a Nacho tengo un poquito de sangre tengo tinta tinta líquida y tinta sólida ahora tengo un montón de objetos para trolear a mi amigo Nacho y de hecho en el día de hoy vale voy a intentar contar con un poco de ayuda vale de hecho voy a intentar hablar con páncreas a ver si me puedo echar una mano como pues mira muy fácil voy a intentar pues matar a páncreas indirectamente o de broma vale para asustar a Nacho porque porque así el pensará que es el siguiente y se va a cagar de miedo y bueno muy importante chicos abajo en los comentarios tenéis que dejarme vale cualquiera que sea el siguiente disfraz vale troll en Minecraft vale muy importante de comentar como es like pues seguramente sea el elegido para el siguiente episodio vale el calvo vive en la última plata voy a tocarle el timbre y a ver si me echa una mano vale aquí está el calvo a ver eh 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 hola quien es amigo abre la puerta a ver bueno espero que no espero que no se asuste tío es que se va a asustar hola pero malto no pero páncreas que soy páncreas que soy yo el cuchillo el cuchillo que soy que soy masi páncreas abre la puerta pero que se ha asustado tío que te estampo esto que te estampo páncreas que soy yo que soy masi que es un disfraz loco a ver muerto deja pasar deja pasar si que soy yo mira es super real a que si compañero vale a ver un momento vale a ver resulta que ha venido bendy vale pero nacho ha matado a su amigo ahí en la maquinetita que hay abajo vale al boris si al boris vale entonces se ha ido llorando bendy y se me ha ocurrido una idea quiero vengar vale a bendy por la troleada que ha hecho Nacho y ahora quiero trolearle a el con este disfraz vale entonces necesito tu ayuda páncreas vale me apunto me apunto si 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 a ver mira vamos a fakear vale que te voy a matar vale ok tu siempre te tienes que hacer el muerto vale y ya esta vale para que Nacho se caja de miedo vale como me lo hago en plan ahora vamos a subir a la azotea vale si no en plan de que te doy un golpe con el cuchillo vale y tu te haces el muerto vale compañero no te haces el muerto ahí vale y luego ya respawneas vale compañero vale pero amigo vale voy a colocar aquí un momento un poco de sangre y de tinta vale por el suelo y ahora te aviso ahora voy para abajo la troleada va a ser muy épica tío le voy a tocar ahora la puerta a Nacho pero es que primero le voy a dar aquí un poquito de miedo con todas las cosas que le voy a poner por toda esta zona mira incluso se que esta por ahí porque esta abriendo la puerta mamia chavales creo que esta puede ser la mejor troleada de todas las que he hecho en plan en esta serie de disfrazes troles en Minecraft tío bueno aquí llegamos ya arriba vale perfecto voy a poner un poquito mas de sangre para que se asulte un poco mas vale y aquí parque vale perfecto te voy a poner mira por esta zona voy a poner aquí un poquito de tinta vale y lo voy a tener hasta aquí vale amigo y aquí te voy a poner a ti dime que ocurre me pueden matar de una manera en plan no muy agresiva como te doy un golpe así con el cuchillo te hago así y te hago y ya esta ok y tu te así me parece mejor ok vale 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 pues espérate vale espérate que le va a tocar la puerta vale tu quédate por ahí vale ya vengo ya vengo ya vengo vale vas a ver vas a ver tío se va a asustar muchísimo tío la troleada esta va a ser muy buena tío a ver bajamos por aquí vale no esa es la de Elías esta la que se han hecho vale hola hola alguien ahí Para ser el siguiente ¡Muere, muere! ¡Hola, Nacho! ¿Qué tal? ¡No, no, no! Soy Bendy, vengo a matarte Has acabado con mi amigo Boris Ahora tú vas a ser el siguiente, Nacho Bendy and the Imaging Na, na, na Bendy and the Imaging ¡Ay! Se ha dejado la puerta abierta Nacho, no estarás en tu casita, ¿no? No, de hecho estoy fuera y te voy a encerrar ¡Ala, con llave! ¡Ya está! ¡Ahí te quedas, bicho! Vale, tengo que ir a avisar ¡Vale la puerta! ¿Quién me abre la puerta? Vale, vale, bueno, lo voy a romper la ventana, lo siento Pero es lo único que puedo hacer Vale, vale, vale Voy a romper mi ventana también, tío Es lo que hay que hacer Venga, vamos por aquí Vale, vale, vale Voy a hacer una cosa Vamos más y vamos más y Vale, vale, vale Lo voy a abrir la puerta ¿Me das que ha abierto mi puerta? Vale, vale, mira ¡No! ¿Quién es? No, no, no Nacho, no corras, Nacho Ven aquí, solo quiero acabar contigo, ¿eh? ¿Por qué ahogaste a Bendy? O sea, a Boris ahí en la máquina de tinta, ¿eh? ¿Qué hiciste, eh? ¿Por qué? A ver, dime ¿Por qué eres tan mala persona? Sería una pena Que alguien te obligase a ahogarte en la tinta, ¿eh, compañero? Ah, casa Casa Estoy en casa Estoy en la poli... No vas a tener los huevos Ven aquí, Nacho Eh, tengo Tengo un cuchillo Que tengo un cuchillo Ven aquí Que te voy a pegar con el cuchillo Nacho Nacho, ven aquí Tienes que estar en supervivencia, Nacho Tienes que ser superviviente Vas a sobrevivir a Bendy, compañero ¿Eh? Sería una pena si te obligo Ah, que me sigas Que me sigas, he dicho Sígueme Que no te voy a seguir, niño Que me sigas ¿Cómo que...? ¿Pero qué? ¿Qué haces? ¿Pero qué 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 haces? ¿Te vas a detener? ¿Pero cómo que...? Pero ven aquí Pero, oye Pero... A ver No me voy a dejar Voy a hablar claro Voy a hablar claro Tengo a tu novia secuestrada, Nacho O más de caso ¡Que novia! ¡No tengo novia! Sí, es él Lo sé Natsuki Cell ¿La conoces? Hazme caso O morirás Y ella también ¿Vale? Ah, bueno, ya me da igual Vas a pagar por tus pecados Ven aquí Que me... Que vengas ¿Qué quieres que haga? ¡Ah, no me pegues! Que me hagas caso Ven, sígueme ¿Vale? ¿Pero qué quieres de mí? ¿Por qué haces todo esto? ¿Y por qué has matado tú a mi amigo? ¿Eh? Ah, sí, ahora sí Ahora sí estás arrepentido ¿No? Cuando mataste a Boris No dijiste nada Te fuiste Ni me pediste perdón Ni hiciste nada por ello Ahora Vas a morir aquí Ven aquí Métete ahí dentro En la tinta Venga, para adentro Venga Ahí, muy bien, muy bien Así me gusta A ver, a ver Sama la cabecita Sama la cabecita A ver, quién te vea A ver, venga Ahí, ahí, venga Vamos, vamos Venga, sume la gente Súme la gente dentro Venga, ahí Así me gusta, así me gusta Venga Vamos, ahí Qué rica está la tinta, eh, compañero Mira, mira, mira Ay, qué rico el bañito Toma Ahora tengo maquita Venga, afuera Fuera Hala Y ya está Hala Pues listo Panky, compañero Oye, no, no No crees que te ha pasado Bueno, no sé, amigo Yo creo que eso ha pasado Ha matado a una persona Ha matado a un personaje de tinta Que no tenía la culpa Que estaba inconsciente, tío No se ha podido defender A ver, eso también Eso también es verdad Pero no sé Darle de la misma medicina Pues exactamente, claro Claro que está bien Ahora él se ha dado en tinta ¿Has visto, compañero? Bueno, pues nada Venga, vámonos, tío Ahora, ya está A ver Hay posibilidades de que Nacho venga cabreado Vale Pero realmente Mira, me da igual O sea Pero invítame a comer, ¿no? Como que quieres comer No sé Te ha ayudado a trolear Me ha hecho el muerto Eh, vale, vale Pues venga Vamos a la pizzería ¿O qué hacemos? Tío, y Nacho Que no ha respawneado ni nada, tío El caramero ¿O dónde está? ¡Nacho, amigo! ¿Dónde está? ¿Cómo que? ¡Amigo, si está ahí! ¡Hombre! ¡Nacho, que soy yo! ¡Nacho! ¡Nacho, que es una broma! Ven aquí, ven aquí ¡Nacho! 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 Deja de correr ¡Nacho, no corras! ¡Nacho! ¡Nacho, amigo! ¡Que soy yo! ¡Nacho, que te hemos dicho del cobre! ¡Que soy Masi, deja de correr! ¡Nacho, ¿dónde vas? ¿Dónde está, Nacho? Ahora, lo he perdido Pero que yo no soy Bendy Pero que por qué lo he perdido ¡Que me ha dado otro lío, tío! O sea ¡Nacho! Ven aquí, amigo ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé, se ha ido por ahí, creo ¡Amigo! No sé qué... ¡Amigo, que era una broma! ¡Que no te rayes, amigo! ¡Que soy yo! ¿Dónde estás, tío? Masi ¡Ah! Masi, creo que ¡Amigo, hola! Mira, a ver Te explico, ¿vale? Soy yo ¿Vale? Te he trolleado, tío Es que has matado a Boris, tío No tendrías que haberlo hecho Baja, bájalo así ¡Anda, bájalo! ¡Bájase arma, bájase arma, Masi! ¡Que era una broma, amigo! ¡Amigo, que no! ¡Amigo, que era una broma, tío! ¡Era una prank! ¡Ya está! ¡No, no, no lo hagas! ¡No! Con cuidado, pero ¡Deja de irse de mi casa! ¡No, no, no! ¡No lo voy a permitir! ¡No lo voy a permitir! ¡Nacho, para! ¡Nacho, no, no! ¡No voy a dejar que irse de mi casa! ¡Esto va a ser lo último que voy a hacer! ¡No, no lo hagas todo, amigo! ¡La flor de la concordia, tío! ¡No, déjaselo! ¡No, ¡Nacho, no!